Muy buenos días, estamos con María Belén Hidoni que viene desde España, vamos a hablar en parapente con la presa Quindío, aventurero en Buenavista Quindío en Colombia, mi nombre es Juan Manuel, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Listo, María Belén, sosténme la cámara un momento por favor, voy a hacer un chequeo de que todo esté en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos, listo María Belén, vamos entonces a volar. Esa es Buenavista, que tiene forma de cabeza de burro, la trompa, la que juega sin cuello, yo creo que sí, 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 tienes un parecido, a ver qué lindo es todo, wow, esa casa tiene que tener una vista espectacular. Muy importante la cuadua, ya sabes cuál es la cuadua, ¿cierto? No. ¿Los cuaduales? ¿Cómo que no? ¿Lio no te mostró los cuaduales? Sí, 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 la cuadua que parece un marco. Sí, 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 claro, se ve Hintergoog, por favor. No, 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 se llama productos. Ah, ok. Desde la gran mayoría de las cosas es la casa, los ambas veintlas, se acostumbran mucho a ser la citation, ¿eh? El 70% está cumplido al país El 70% es duro, es distancado, ya tenemos naranjas Aquí otra vez café con plátanos Claro Una víncula por aquí en techo blanco Tenemos el plástico de allá Lo están retomando otra vez A ver empezamos a un culto de marihuana En la pandemia pararon y apenas Ahora lo he visto otra vez Este por el campo trabajando en esto Te voy a mostrar cómo llevar al parapet Vale ¿Vale? 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 No, por la nueva, a la nueva ¿Vale? 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 Sí, es de la izquierda ¿Vale? Sí ¿Vale? Sí Sí ¿Vale? Sí 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 Yo te digo recto Sí No va a ir al lado Sí Sí Bájalo Un poco más Susténlo así Susténlo Susténlo Vamos a irnos en la línea de esta nube Susténlo 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 Y En la línea de esta nube Debajo de esa nube Posiblemente haya ascendencia Entonces nos van a mantener A esta altura ¿Qué? Si me salgo de la ascendencia Pues empiezo a bajar Pero no tengo problema Cuando no tengo altura para cruzar esta montaña me alterizo junto a la carretera Pero hoy vamos a alterizar ahí donde están las dos carreteras